Hola humano, bienvenido a un cortodocumental de Marginal Media. Puede que ustedes recuerden las imágenes a comienzos de este año de manifestaciones de protesta en Rusia, que tal como las recientes de Colombia duraron semanas. Fueron las mayores manifestaciones de protesta contra el régimen de Putin desde 2012. Dos elementos que simbolizaron las protestas fueron calzoncillos azules y escobillas del inodoro o retrete. Cada uno de estos elementos simbolizaban algo diferente, pero ambos habían sido escogidos en honor al mismo hombre, Alexei Navalny. Sobre él va nuestro cortodocumental. Alexei Navalny, un rival político de Putin, puede convertirse él mismo en un símbolo para una Rusia alternativa a la existente, o puede que Putin y el rodillo de su maquinaria le pase por encima, como lleva ya tanto tiempo pasando sobre otros. ¿Qué ocurrirá entre estos dos hombres? Buscamos la respuesta. El 20 de agosto de 2020, el abogado y político ruso Alexei Navalny, opositor a Putin, tomaba un avión en la ciudad de Tomsk, a donde había acudido para promover su sistema de votación inteligente, que ayuda a los rusos a votar tácticamente por candidatos de la oposición y así privar al partido gobernante Rusia Unida de votos y debilitar el monopolio del poder de Putin. Durante el vuelo, Navalny enfermó violentamente y fue llevado de urgencia a un hospital en Omsk, después de un aterrizaje de emergencia allí, donde un equipo médico le dio un antídoto que probablemente le salvó la vida. Se le aplicó un coma inducido. Dos días después, una ambulancia aérea lo transportó a Berlín. Navalny permaneció en coma inducido hasta el 7 de septiembre, cuando empezó a responder a estímulos verbales. Él no recuerda nada de su tiempo en coma cuando despertó, ni siquiera reconoció a su esposa. ¿Qué había ocurrido? Navalny había sido envenenado y las sospechas del envenenamiento recayeron inmediatamente en el Kremlin y sus agencias de inteligencia. Alexei Navalny había sido previamente atacado por sustancias químicas en dos ocasiones. La primera en 2017, cuando unos desconocidos le asaltaron en el exterior de su oficina y le rociaron el rostro con colorante y otras sustancias. Posteriormente, Navalny afirmaría que el incidente le había causado la pérdida del 80% de la vista en su ojo derecho y acusaría al Kremlin de haber orquestado el ataque. El segundo incidente ocurrió en 2019, cuando Navalny fue arrestado y enviado a prisión. Entonces tuvo que ser hospitalizado con graves daños en los ojos y la piel. En el hospital le diagnosticaron una reacción alérgica, pero la médica personal de Navalny sugirió la posibilidad de que aquello fuera el resultado de los efectos dañinos de sustancias químicas indeterminadas. En esta ocasión no ha habido especulaciones. La sospecha inicial de que uno de los objetos personales de Navalny hubiese sido envenenado antes de su vuelo de Tomsk a Moscú fue confirmada cuando una investigación reveló que el veneno se había aplicado en su ropa interior. El 2 de septiembre, el gobierno federal de Alemania confirmó que las pruebas de toxicología llevadas a cabo por un laboratorio especializado del ejército alemán eran inequívocas del envenenamiento con el agente nervioso Novichok, un compuesto históricamente elaborado y empleado por el gobierno ruso en otras operaciones similares. El envenenamiento había sido orquestado por el Servicio Federal de Seguridad ruso, uno de cuyos agentes acabaría por confesar que él mismo, junto con otro agente, colocó el Novichok en la ropa interior de Navalny el día de los hechos, en sus calzoncillos azules. De ahí que los calzoncillos azules sea un símbolo para los protestantes. Simbolizan el poder rastrero del Kremlin para quitar de en medio rivales políticos, periodistas, activistas, aquellos que muestren su disconformidad contra el régimen. Alexei Navalny recibía el alta médica el 23 de septiembre, pero continuaría su estancia en Alemania hasta completar su rehabilitación física. Cuando el 17 de enero abordó el vuelo 936 de regreso a Moscú desde Berlín, cinco meses después de su envenenamiento, ya sabía lo que le esperaba. Entró de los últimos al avión, cuando la mayoría de los pasajeros ya estaban sentados. Al verle, los periodistas se pusieron en pie, las cámaras destellaron y la gente aplaudió. Navalny conoce el poder del espectáculo también como lo conoce Putin. Él era el hombre que había resucitado de entre los muertos. También esperaba su detención al llegar al aeropuerto de Moscú, acusado de incumplir las condiciones de una condena previa. Se decretó prisión provisional contra él hasta el 15 de febrero, día en el que debía decidirse si continuaba en prisión o regresaba al régimen abierto de condena que disfrutaba antes del envenenamiento. Pero solo dos días después de aterrizar en Moscú, la Fundación Anticorrupción, dirigida por Navalny, publicó la investigación titulada El Palacio de Putin, Historia del Mayor Soborno, acerca de un palacio que supuestamente tiene Putin a las orillas del Mar Negro y que cuesta unos mil millones de euros. La investigación consta de un informe publicado en ruso y un documental con subtítulos en inglés que pueden encontrar aquí en YouTube y que en apenas cuatro meses ya ha sido visualizado la friolera de más de 117 millones de veces. La película describe el sistema de corrupción ruso encabezado por el presidente Putin y en él aparece la escobilla de un retrete que cuesta 700 euros. Mientras que el salario decente o mínimo vital de un trabajador en Rusia en enero de este año, al tiempo de publicarse la película, es de 127 euros al mes. Y esta es la razón de que aparezcan escobillas de baño en las manos de los protestantes. Simbolizan el hartazgo con la corrupción del sistema y sus gobernantes. En el último índice de percepción sobre la corrupción publicado también el pasado enero, Rusia aparece en el puesto 129 de 179 países clasificados. Rusia aparece como un país más corrupto que México, Perú, Bolivia, El Salvador y algunos otros de nuestra comunidad latinoamericana. Las reacciones internacionales a la investigación sobre corrupción de Navalny y su equipo no se hicieron esperar. Y las nacionales tampoco. La justicia rusa no pudo esperar hasta la fecha del 15 de febrero marcada para decidir sobre el futuro de Navalny. El 2 de febrero, Alexei Navalny era condenado a tres años y medio de prisión en una colonia penitenciaria por violar los términos de libertad condicional de una sentencia suspendida en una condena de 2014 que, según él, tiene motivaciones políticas. Navalny violó esos términos de libertad condicional precisamente por haber sido tratado de su envenenamiento en Alemania. Y aunque recurrió la sentencia rusa y ganó la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Rusia ignoró el veredicto y le ha condenado. El caso es que las manifestaciones populares reclamando la libertad de Navalny iban a más y el poder ruso prefirió acabar con el suspense cuanto antes. Sentencia larga, reducida luego a algo al reconocerle el tiempo que había pasado en arresto domiciliario como tiempo de encarcelamiento. El 28 de febrero se publicó la noticia de que Navalny había presuntamente llegado a la colonia colectiva número 2 en Pokrop. Ya en prisión, Navalny presentó una queja formal acusando a las autoridades de tortura mediante privación del sueño. Los guardas lo hacían levantarse ocho veces cada noche para obligarle a reconocer ante una cámara que aún estaba en su celda. Navalny ha afirmado sufrir problemas de salud y el 31 de marzo anunciaba que daría comienzo a una huelga de hambre para protestar por la falta de tratamiento médico. El 6 de abril, su abogado aseguraba que Navalny se encontraba gravemente enfermo. El día 19, el gobierno ruso accedió a trasladar a Navalny a un hospital para reclusos tras las continuas presiones de la Unión Europea y Estados Unidos. Y el 23, convencido por los médicos, Navalny finalizaba su huelga de hambre. En prisión sigue. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Es este hombre un símbolo para una Rusia alternativa a la existente o finalmente le callarán? Un símbolo hasta cierto punto ya es. Al menos un símbolo de la lucha contra la corrupción del sistema. Es líder del Partido Rusia del Futuro, una formación fuertemente opositora al presidente ruso Vladimir Putin y al partido gobernante Rusia Unida, pero que nunca ha sido registrada oficialmente por el Ministerio de Justicia de Rusia como partido. En 2011, Navalny fundó la ONG Fundación Anticorrupción, cuyo objetivo es la investigación de la corrupción de funcionarios, autoridades y empresas rusas controladas por el Estado. Esta fundación es la autora del vídeo mencionado sobre el palacio de Putin, además de otros informes y documentales presentados en la última década. El pasado 26 de abril, la oficina del fiscal de Moscú ordenó a la red política de Navalny, incluida esta fundación anticorrupción, suspender sus actividades, ya que buscaba que se las desigenara como organizaciones extremistas. El 29 de abril, el equipo de Navalny anunció que la red política se disolvía ante el inminente fallo judicial de ser considerados extremistas y que eso permitiese a las autoridades rusas encarcelarles libremente y congelar sus cuentas bancarias. El fallo alcanzó al día siguiente a la red de oficinas regionales de campaña de Navalny, que ahora ya están incluidas dentro de una lista de organizaciones involucradas en extremismo y terrorismo. Cuando Putin y el rodillo de su maquinaria quieren, parece que pueden. ¿Va toda esta represión a acallar finalmente a la oposición al régimen o a darle más fuerza? ¿Qué pasará ahora? Durante muchos años, Rusia ha sido un lugar inusual para la política de oposición. A pesar de dominar los mensajes en la televisión tradicional y en la mayoría de los medios impresos, el Kremlin ha permitido cierto grado de libertad de expresión en el Internet. Navalny se ha aprovechado de esta libertad. Primero como blogger y después como el director de la principal organización anticorrupción de Rusia, pudo exponer altos niveles de corrupción. ¿Y cómo un líder tan autoritario como Putin pudo permitir eso? Porque Putin, como buen manipulador que es, sabe que parte de la fuerza de un régimen totalitario consiste en hacer ver que el régimen no teme a sus ciudadanos negándole sus libertades. El trabajo de Navalny ha sido facilitado en parte por la apertura de libertades exhibida por Putin mientras su nivel de popularidad era alto. Pero cuando con la llegada de COVID-19 los índices de aprobación de Putin han caído a mínimos históricos en medio de una economía estancada y una respuesta deficiente del gobierno a la pandemia, se acabaron las libertades de expresión y las críticas al gobierno. El Kremlin ha echado mano de su manual de nosotros y ellos, patria contra traidores, y ha lanzado un gran proceso de reforma constitucional gestionado por etapas, destinado a proyectar la imagen de un gobierno que necesita de un hombre fuerte, Putin, como la única forma de evitar las crecientes amenazas de una Europa y Estados Unidos hostiles. El Kremlin intensificó sus ataques contra los críticos del gobierno y los grupos de derechos humanos impulsando las afirmaciones de que son agentes extranjeros y restringiendo sus operaciones. El creciente hostigamiento a Navalny y a su fundación anticorrupción forma parte de esta estrategia. Y durante los próximos meses podemos esperar más de lo mismo. El Kremlin buscará pintar a Navalny como un símbolo peligroso de la intromisión occidental en la política rusa, como un agente de ese occidente hostil que busca socavar el desarrollo estable de la nación rusa. Irónicamente, este mensaje ha sido reforzado por las amenazas de la Unión Europea y Estados Unidos de imponer sanciones adicionales a Rusia por encarcelar a Navalny. Es difícil predecir de qué lado irá cayendo esta balanza, si del de Putin o del de Navalny. Ahora que Navalny enfrenta un largo tiempo en prisión, el gobierno tratará de restar importancia a su simbolismo. Putin todavía se niega a llamar a Navalny por su nombre y hace poco se refirió a él como el paciente de Berlín. El Kremlin hace referencia a él, ya lo hemos dicho, como un agente occidental que intenta debilitar a Rusia y desatar el caos revolucionario. Todo ello lleva a que, en Europa y Estados Unidos, Navalny está asumiendo rápidamente el estatus inequívoco de disidente ruso oprimido y ya se ha reconocido como líder de la oposición rusa, algo que no está claro que sea dentro del país. Los rusos tienen opiniones encontradas sobre Navalny. Muchos no están seguros de si votarían por él si pudiera postularse para presidente. Otros se preocupan por su origen nacionalista. Pero las protestas iniciadas en nombre de Navalny podrían ir mucho más allá de su figura. Su encarcelamiento podría impulsar a los rusos que quieren una forma de política que deje de caracterizarse por la nostalgia posimperial y una mentalidad paranoica y de asedio que teme constantemente la interferencia occidental. Rusos que quieren vivir en un país centrado en construir mejores escuelas, infraestructura y atención médica. Eso es lo que vimos en las protestas de febrero entre los jóvenes, que ignoran los medios estatales y, en cambio, usan las redes sociales para informarse. Putin, que construyó su imagen y su poder controlando la televisión, que siempre ha sido su arma más grande, ha metido ya mano en esto y hace dos meses el gobierno ruso ya informó que estaba ralentizando el acceso a Twitter. Está por ver en el terreno del Internet qué puede hacer Putin para aplastar las libertades restantes que tienen los rusos. Según una encuesta reciente, solo el 31% de los jóvenes quieren que Putin siga siendo presidente. Las protestas también han mostrado que en las ciudades regionales de Siberia y el lejano oriente, que han sufrido la centralización del poder y el dinero del régimen de Putin en Moscú durante los últimos 20 años ya están aburridos del cuentito de echar las culpas a Occidente. Y luego están las mujeres. La organización de Navalny está cultivando una nueva generación de mujeres líderes y simpatizantes, muchas de las cuales quieren romper con la política machista y fuerte de la era de Putin. Finalmente, que Navalny y muchos de su equipo estén ahora mismo en la cárcel acusados de complicidad con Occidente no es más que un recordatorio de la hipocresía de muchos miembros de la élite política rusa, que afirman estar protegiendo la soberanía rusa pero poseen grandes cantidades de propiedades en Europa. Y eso los rusos lo ven. Pero Putin es Putin. No en vano lleva desde el siglo pasado en el poder. Navalny no sería el primer opositor ni probablemente el último al que apartase de su camino. Por un lado, si el Kremlin pinta con éxito a Navalny como un agente extranjero que solo traerá inestabilidad a Rusia, el activista encarcelado puede desaparecer de la vista pública y tras él la oposición una vez más dejará de ejercer una presión política seria sobre el Kremlin. Por el otro, si Navalny llega a simbolizar la opresión injusta frente a una élite política cada vez más corrupta, irresponsable e incompetente, la presión popular aumentará sobre el gobierno ruso. Pero en el mejor de los casos puede que esto tarde años en ocurrir. Entonces Navalny tendría razón cuando en una audiencia judicial reciente declaró, ahora mismo la fuerza bruta está del lado del Estado, pero eso no durará para siempre. Veremos cómo va la situación en las elecciones parlamentarias de septiembre. Hasta entonces, la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!